¿No vieron la noche, amor oculto? Yo lloraba y lloraba como loca. Ay, sí, hombre. Pero también tuvo sus escenas chistosas. Ay, sí, se quedó bien buena. Me muero por saber lo que va a pasar en el capítulo de hoy. Ay, pues eso es muy fácil. Juan y Estela se encuentran. Ay, Pilar, tú nicia con eso de que trabajas en Televisa y que conoces al bombón de Héctor Ibarra. Sí, sí, sí. Ahora resulta que hasta te sabes la historia. Ay, ni que fueras... la escritora de amor oculto. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Es Rivera en persona. Sí, es verdad. Ina, Adriana me dijo dónde localizarte. Sí, sí, es. Yo misma la vi con mis ojitos cuando la entrevistaron en el programa de hoy con todo y el guapote de Héctor Ibarra. Muchachas, les presento a la señora Inés Rivera. Mucho gusto. Pero siéntese. ¿Qué le vamos a hacer? ¿En qué la tenemos? Ay, nada. Nada, lo siento. En realidad vine a hablar con Pina. Digo, si ustedes me lo permiten. Ay, claro. Se queda usted en su salón. Digo en mi salón, pero hable, por favor. Vente, manita. Mucho gusto. Con permiso. Estamos aquí afuera, ¿eh? Ponemos uñas de acrílico maravillosas, preciosas florecitas. Ay, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Mira, Pina, vine a verte porque quiero invitarte a que trabajes conmigo escribiendo la novela. ¿En serio? ¿Quiere que yo escriba con usted? Sí, sí, Pina. Mira, no te había invitado a trabajar antes porque pues hasta ahora que se me juntó el trabajo con tantos ajustes de la historia, pues necesito de alguien que me apoye. Ay, sí, Inés, pero usted ni siquiera sabe cómo escribo. Ay, pues no debes hacerlo tan mal. Estuviste en la escuela de escritores. Y además, si tienes cosas que aprender, no te preocupes. Yo te enseño. Bueno, bueno. ¿Qué dices? ¿Aceptas o no? Claro que sí. Ay, y muchas gracias por darme esta gran oportunidad pues de aprender de alguien como usted, Inés. No se va a arrepentir. Oh, lo sé, Pina. Aunque hay algo que debes saber. Mira, yo te voy a pagar de mi bolsa y no te puedo dar la cantidad que ganaría si te contratara la empresa. ¿Me entiendes? Ay, no se preocupe. Seguro que es más que lo que gano aquí. Inés me acusó de haberla utilizado. ¿Y no fue así? Tú y yo ya habíamos hablado del asunto y te dije que no. De hecho, Inés me dijo que había escuchado nuestra conversación. Me lo imaginaba. La propia Inés me lo dijo. Me habló de sus dudas y me preguntó si tú serías capaz de usarla. ¿Y qué fue lo que le contestaste? Que yo te había preguntado lo mismo y lo negaste. ¿Y por qué no me advertiste de lo que estaba pasando? No, no, no. Te hubiera dado armas para seguir con tu juego. Pero, por favor, por favor, tú no puedes pensar eso. Eres mi amiga, ¿no? No, al menos eso pensaba yo. Somos amigos. Y por lo mismo, cuando Inés habló conmigo preferí no decirles nada ni a ella ni a ti. Gracias, gracias. Muchas gracias. Debido a eso, ahora Inés no quiere saber nada de mí. ¿Y qué te duele más? ¿Perderla o que ya no vas a poder manipularla para que te convierta en el protagonista de Amor Oculto? ¿Qué es esto? Mi pelo. Mi pelo. Dios mío. No, Dios mío, no. Por favor. Dios mío, no me hagas esto, por favor. ¿Hija? Sí, mami. ¿Descansaste? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste? Me siento muy bien, mamá. Qué bueno. Voy a preparar tu desayuno. Dios mío. Dios mío. ¿Qué hago, señor? Quizás tenga razón aquella jovencita que me encontré en el oncólogo y que me invitó a aquel grupo. Quizás esas personas me pueden ayudar. Dios quiera. Esto es para que mi lupita desayune bien sabroso a saber cómo baila mi bebé. ¡Qué bueno que te veo! ¿Cómo estás? Bien, Adriana. ¿Valentín, verdad? Sí. Ah, sí. Él es Valentín Pineda, el que te digo que está realizando las entrevistas para el programa especial de los 50 años de las telenovelas. Sí, mucho gusto. Mucho gusto. Si quieres, nos vemos en 15 minutos en el foro. Sasha y Mariana Garza ya saben que las vas a entrevistar. Ahí los ven 15 minutos. Sí, sí. No te apures, yo te veo ahí. Sí, sí. Sí. Arráncate al foro, ¿no? Ok. Papá, Adriana, gracias. Qué bueno que me estás echando la mano. Ya supe el broncón que tiene Pina para pagar la quimioterapia de su mamá. Sí, sí. Yo estoy buscando chambitas extras de edición para contar más. Quiero ayudarle todo lo que pueda. Tú eres un tipazo. Yo solo en las telenovelas veo hombres tan enamorados y solidarios como tú. Bueno, y yo ahora que hemos estado chameando juntos, me he dado cuenta que te admiro porque... porque en verdad eres extraordinario en lo que haces. Tú también. ¿Nos vamos? Sí, buena idea. Hemos visto todas sus telenovelas. Pero mire, la mejor, ¿verdad? La mejor es Amor Oculto. Sí, sí, sí. Gracias. Aunque finalmente el conflicto central de la historia, el argumento principal, pues no es creación mía, sino de Héctor Ibarra. Digo, claro, yo escribo los libretos, pero no es lo mismo una cosa y la otra. Oiga, ¿pero a poco el papuche ya se va a retirar de actor para dedicarse a escribir? Pues ojalá, ¿eh? Porque de veras es muy creativo y en Televisa siempre se necesita gente talentosa como Héctor. O como la propia Pina, que puede llegar a ser una gran escritora. ¿Sí? ¿Cómo escritora? Sí, es maquillista, hombre. Pues sí, y a mucha honra. Pero mi sueño, pues, siempre ha sido escribir. Ay, manita, perdóname. Es que ya ves que nunca te creímos que trabajaste en Televisa y que conocías a los actores y a gente tan importante. No te preocupes. Al contrario, yo solo siento agradecimiento con ustedes. Ay, pues, pues me da mucha pena, pero los voy a tener que renunciar. Pero si ibas trabajando muy poquito con nosotras. Échale aquí, canón, échale aquí. Hola, Sasha, ¿cómo estás? Hola. Eh, bueno, este, quería preguntarte ¿cuál fue tu primera telenovela? Eh, mi primera telenovela fue Alcanzar una estrella 2. ¿Y qué ha significado, pues, hacer telenovelas para ti? Wow. Ha sido un apoyo importantísimo. Ha sido una escuela. Me ha permitido acercarme al público de muchos sitios, no nada más de México. Y ha representado un paso importantísimo en mi carrera como artista. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues te vamos a extrañar mucho. Ay, no te olvides de nosotras, ¿eh? En castigo, señora Inés, por andarse pirateando a mi gente. ¿Me deja que le dé una arregladita? Sí. Una arregladita en el cabello, un pedicure. Sí, sí. Va a quedar más guapa de lo que ya está. Sí. Bueno, sí, pero mire, la verdad es que no traigo efectivo. ¿Me aceptarían que les pague con cheque o con tarjeta? Oigan, no crean que es cualquier tarjeta de crédito, ¿eh? Porque yo soy mujer banorte. Bueno, por supuesto que sí. Y además le podemos hacer descuento si traes su tarjeta del Club de Descuento Mujer Banorte. ¡Sí, adóndele! Y a ver, además de los descuentos y promociones que recibo, también cuento con tarjetas adicionales gratis de por vida. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Podrías contarnos alguna anécdota, alguna experiencia de cuando estuviste en Alcanzar a una Estrella? Ay, hermosísima novela. Pues mira, hay varias porque...